Los pies en el agua, el agua al cuello de nada sirve calmarla Ya no tengo sueño, no me muevo por las camas Floto por las ramas, tú y Sara Flotando como espuma de cerveza derramada Te como la cara, es lo que hay Como canciones de Gary Jules sonándome en reply El tiempo pasa mientras os drogáis Prisas en la moonlight Pero donde coño está la puta luna Mujeres en mi vida, solo hay una La que me daba el chupete cuando lloraba en la cuna Te enteras, puedes saltar la valla, no correr de los problemas El tiempo me ahoga, el hielo me quema La esfera gira y no te espera Llamo al Pablito para servir otra copa Noches que descoloca, matándonos Disparando a quemarropa Los pies en el agua y la cabeza en las nubes El tiempo me ahoga y no tengo las llaves Al cuello la soga, que me sea leve Utilizo la droga para subir los niveles Tú traes unos pinceles, vamos párteles Súbemelo grabé, cierro la te otra L Empiezo a aprender y yo empiezo a aprender A conocer todo lo que me rodea Fluyen mis ideas, aunque alguna muy fea Y luego me atormenta Tanto varana, no sé qué cojones cuentas Tú traes guarana para refrescar garganta Yo chudo de cocaína en todas sus fiestas Prefiero tu vagina y hacer una conquista Tu bulo de revista, mi cabeza dando vueltas Quiero encontrar la respuesta correcta La respuesta correcta Igual hice mala pregunta